Yo soy Percifer y ando con... Melanie Baby Karim León, Si una vez Si una vez dije que te amaba... No, no No lo sé Karim es un duro, la verdad que sí Canta, pero es bello Con todo el respeto para una de las más grandes y con mucho cariño, dice Que bonita versión Imagina, una canción con Karim León sería de lujo, ¿no? ¿Ves? Esa era de celebración ¿Esa? Sí, esta es, y es la sin saber, solamente por el nombre Karim León, Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Que buena versión de nombre Que buena versión Y que por ti la vida alaba Ah, sí, esta es la verdad que dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Que buena versión Karim es un crack Y yo Sé que algún día tú volverás Te llega Es un don tener esa voz, ¿eh? Esa voz, sí Que te pega el bobo, ¿no? Sí, sí Y yo Estuve dispuesto a tus pies Y tan solo con la expresión me has pagado Pero ahora Que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Que si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida alaba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Uf Buena, Karim Qué buena canción Qué buena versión Sí Qué buena versión Una versión más que un cover Me gustó mucho Me gustó mucho, mucho, mucho Sí Qué buena se lució Karim como siempre Sí, como en vivo Y como en vivo